Cucu, cucu, cucu No se caso A ver señor, este, ábalo Bota pa' afuera Vau, vau, vau Federico, Marino Johan Evira Johan Pelado Matito Puz Marino Jujano, sube 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 Se va a inserte Ramala 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 Vau Guayo, chupu, 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 chupu y lloró, corea Morella, morella Ya la única mujer en la que llamo mis veras Morella, morella Lidera se me dio No lo tengo Si hace por eso Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella 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 Como por ella La gente que está tomando, levanten sus botellas arriba El que no levanta su botella es un cachudo Levanten su chela arriba La gente más alegre de pintarte esos cuatro uniganchos ¡Seguita! 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 ¡Buenas calles! ¡Gracias! 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 Llamen al aventurero Que dice que soy yo un rollo Y con la que soy yo un guantilo Te tengo que sentirlo Pero en la noche cuando la quiero Yo siempre será que por ti Es aby así ser felí Bears Pocatiel conocido Pues tené a mi casa ¡Gracias! 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 ¡기를 esperada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡L Lucas! ¡ covidoru... ¡Venga a ver! ¡Scheletonio c proveniente! ¡L Cañ MC! Buenas noches Pero yo ya no entaba que así será que por mí que te pierdo el amor Que te entregaré y también te voy a encontrar ¡Muchas gracias! 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 Segura que siempre te amaré, Segura que siempre te recordaré. Segura que siempre te amaré, Segura que siempre te recordaré. La gente a la señora, Cuenta. Trevia. Cochito. Veracicona. Trevia. Ocho. Dienza. Chato. Cochito. Trevia. Bueno, Rafito de San Fernando. Bueno, gran patín para la consideración para todos los grandes amigos. ¿Qué tal eficiencia? ¿Dónde están los hombres fieles? ¡Que levanten la mano! Y ahora, perro de Vicarte. Gato, hasta baila. Yo es San Juan de Duriancho. Juan Pablo. Y yo es San Juan de Duriancho. La Alecua. Fiel. 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 Gopito, 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 Gopito. Gopito, 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 Gopito. Gopito, 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 Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, Gopito, Gopito. Gopito, 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 Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Gopito, Gopito. Tan solo giro un poco de tu amor Para calmar esta sed de tu amor En la tormenta vas a abrazar de tus cariños y te atendí En la tormenta, en la tormenta, en la tormenta En la tormenta de tu cariños y te atendí Mariela, Jocito, 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 Jocito Jocito, 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 Jocito Cuando en las noches, tu imagen de ti Dentro de mis sueños, soy el que da tu amor Si con el tiempo, tu interacción, se encendré en tu corazón Si con el tiempo, tu interacción, se encendré en tu corazón Y de tu vida, mi dicho amor Mi vida, mi dicho amor Si con el tiempo, tu interacción, se encendré en tu corazón Si con el tiempo, tu interacción, se encendré en tu corazón De tu vida, mi dicho amor Si con el tiempo, tu interacción, se encendré en tu corazón Amor, 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 amor Amor, amor, amor Para mi amiga la chifo Amor, amor Chifo, chifo, chifo Jocito, 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 Jocito Yohan, Diana, Nancy Feliz cumpleaños federal, de parte de todo el mar, como se cae de la nueva crema, ya, ya viene su cumpleaños de Matos, vamos a hacer un avance de su cumpleaños de Matos, un avance de su cumpleaños. ¡Tú me matas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya viene su cumpleaños! ¡Ricardo! ¡Ricardo, ya viene su cumpleaños, Ricardo! ¡Ricardo, ya viene su cumpleaños! ¡Adelantamos Halloween con Matos! ¡Jorrito Añazo! ¡Jorrito Añazo! ¡Para mi amigo, ¡Jorrito Añazo! ¡Daniel, 6 de octubre! ¡Valeo, la invitante! ¡No, no! ¡El evento de Guaya! ¡Jorrito Añazo! ¡Mato, Chichón con Matos! ¡Y miren que nadie sabe todo traer, yo estoy siempre enamorado! ¡Sin ni gente encontrará el amor, 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 que se le haces de lo pasado! ¡Porque lo está lado que quieres mamor, amor, por que lo heces de lo amor! ¡Valeo, la amor, por que lo heces de mí! ¡Valeo, 21 century glory, amor, 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 amor! ¡Nos coworkers! Mi vida te tira al salto otra vez Yo te quiero estar a algún lado Si el niño te encontrará Amor, amor, amor Yo te quiero estar a un lado Como el niño te encontrará Como el niño te encontrará Como el niño te encontrará Porque la quiero Porque la quiero Porque la quiero Como el niño te encontrará Como el niño te encontrará Como el niño te encontrará Porque la quiero Porque la quiero Porque la quiero Porque la quiero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luisito Nocheto Bueno, grabamos a tantos amigos Ayeres que conocemos Cuántos rotros bonitos Rotros que algunos se han maquillado Otros son naturales Pero ahí están nuestros amigos de siempre La gente del pueblo Bueno, excelencia Buenas, Conti Excelente, David ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El viejo, el caro de mi gente, hasta allí. El viejo, el caro de mi gente, hasta allí. El viejo, el caro de mi gente, hasta allí. ¡Felicuflena, Federale! ¡Felicuflena, Federale! ¡Felicuflena, Federale! ¡Felicuflena, Federale! ¡Felicuflena, Federale! por el escenario, aquí está la torta, ahora la fotito respectiva, ahora el recuerdo, para aprendizar en una foto estos momentos tan gratos, Rubén al escenario, Rubén Matos ya está bocadito, ya bueno, Albo Romero también de parte de la Merita Flor y Coqui de la terraza en Nueva York Albo se está reproduciendo Matos le han echado cerveza y Matos se está reproduciendo están naciendo los Gremlins le han echado cerveza y Matos está botando a los Gremlins Rubén Matos, al escenario la tortita te está esperando José Félix, la cincuenta las sirenitas el chumbo treinta y cinco cuántas velitas hay hay de las cincuenta dieciocho velitas nada más hablando de las cincuenta tengo que ir a arreglar el carro mi carro te echa una basura más arriba Santi Vico me vino me vino me vino una chaco los chaco los chaco hasta ahí creeme el tren de mi año de victoria de la patuta que cosas no he hecho para que me quieras que cosas he intentado para olvidarte para que mi cuerpo a que me preocupa no me voy a olvidarte no me voy a olvidarte no me voy a olvidarte ¡Suscríbete al canal! 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 Ni me hagas más daño Ya no Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Tú me hagas No sé por ella Pero pues sí Así fue, así fue, así fue Y para qué me haces llorar Que no ves cómo te quiero Y para qué me haces sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por aquí Por aquí Para cachorros de regolos Y para cachorros de regolos Y para cachorros de regolos Y para cachorros de regolos Jardins Y para cachorros muy listos Y para cachorros de regolos Mariela, saludos, mi mamá, que es mi kiara, mi carta, Naomi, mi hija Que viejo, es un buen provecho Fuera Margo, Andahí, Margo, Brian, La Rojana, policía Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Marieta Conceto, Marco, Marietta, Mariela Universal, Cati Barreto, Anel, Chayos, 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 Chayos. amor, vete para siempre, no vuelvas más, me dejaste creer, este gran dolor, que me tiene herida, yo te quiero ver. ¡Venga el cuchillo! ¡Pues a la cruz! All and the fall of the fall, decker, este gran dolor de someorn, no están de tampoco en todas canciones, que sinornos. ¡Pues a la cruz! ¡Pues a la cruz! Ya no quiero ser nadie de tu amor, vete para siempre, no me va a dejar que te deje a vivir de tu amor, vete para siempre, no me va a dejar que te deje a vivir de tu amor, vete para siempre, no me va a dejar que te deje a vivir de tu amor, vete para siempre, no me va a dejar que te deje a vivir de tu amor, vete para siempre, no te deje a vivir de tu amor, vete para siempre, no me va a dejar que te deje a vivir Siempre la buena cuñada Ok Arlene, ya estoy Arita, ya estoy Víctor Perico, Charapa Ay, me voy a hacer Y en francés Ay, te voy a hacer Me encanta mi corazón Ay, te voy a hacer Me voy a jugar con mis sentimientos O de nuevo se equivoca en mi corazón Yo no sé por qué siempre me cajo el adentro Yo no sé por qué no tengo su verdad Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre viento Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre viento Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Buena Cholorea 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 Hoy de nuevo se equivoca mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quedado un avento Yo no sé por qué no tengo suerte Ay, ¿por qué será? ¿Cuánto voy a enamorarme? Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? ¿Cuánto voy a enamorarme? Siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Buenas, Chino Luis Y la mano arriba Y el Salamanosito está bailando Ay, Mariela, Tenche, el canado Por favor El Salamanosito está comiendo El Salamanosito gusta marihuana El Salamanosito gusta fumar El Salamanosito gusta marihuana Este es la única canción Hoy lo veo en el pez yo, y juraré no mal de mar Hoy con las manos hacia el cielo estoy, y mi corazón en duelo Hoy lo veo en el pez yo, y juraré no mal de mar Le he prohibido a mis ojos que no te busques más Le he prohibido a mi boca que no te nubre ya Le he prohibido a mis labios que no te pence más Así tengas que subir, así tengas que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busques más Le he prohibido a mi boca que no te nubre ya Reprimido mis labios que no te besté más Así tengas que subir, si tengas que llorar Yo con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón en duelo Tengo el techo y el pecho Y juraré no amar y temar Le he prohibido a mis ojos que no te busqué más Le he prohibido a mi boca que no te nubre ya Le he prohibido a mis labios que no te besté más Así tengas que subir, así tengas que llorar Le he prohibido a mis ojos que no te busqué más Le he prohibido a mi boca que no te nubre ya Le he prohibido a mis labios que no te besté más Así tengas que subir, así tengas que llorar Le he prohibido a mis labios que no te besté más Le he prohibido a mis ojos que no te busqué más Le he prohibido a mi boca que no te dore ya Le he prohibido a mis labios que no te besté más Así tenga que subir, así tenga que llorar Los Juegos de Andor Miguelito se gana Valeria Rafa La gente de Palau, San Martín de Porres Mochilio, Tulito y la Venecas El Chote en el Cielo Salga el ácero, Luisito Buen lleno Buenas Rafa, Luis Fernando Cero años Llevo de noche en el camino Llevo con ansia hacia mi destino Llevo de noche en el camino Llevo con ansia hacia mi destino Y el sorteo de mañana llegaré Y el sorteo de mañana ya estaré Donde me esperas, mi noche a ver Donde me esperas, mi noche a ver Soy solo, soy solo, soy solo Llevo con ansia hacia mi destino Y el sorteo de mañana la vida Corriendo, hoy que yo soy tan solo Solo yo creo Todos los niños están solos Solo yo creo Llegar que era llegado Me trajo una cara gris Que se llena de amigo La vida trae de mí Y de la asistida Le llena de Dios Si no viene el cielo El viento De cartera, de cartera El problema es que hasta el sol Que se llena de amigo La vida trae de mí Y de la asistida Le llena de Dios ¿Por qué no me he ido a ser conmigo? Es que vale esta carta Y dile que la recuerdo Es que vale esta carta Y dile que la recuerdo Si es que no me he ido a ser conmigo Es que vale esta carta Y dile que la recuerdo Si es que no me he ido a ser conmigo Es que vale esta carta Y dile que la recuerdo Es que solo me me ha descubrido Olvido, olvido el mío Yo te quiero, no lo digas Todo el día no es mal Olvido, olvido el mío Yo te quiero, no lo digas Todo el día no es mal ¡Esto es que no me he ido a ser conmigo! Ay, no me haremos de esto, 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 no me haremos Puedes perderte, me lo jodé, me lo jodé, me lo jodé Me lo jodé, me lo jodé, me lo jodé Cuando hay mi zarza, nunca va a caer esa sal No lléneas por la casa, reina pa' su felicidad Cuando siento que me miras, que me creo seré No lléneas por la casa, reina pa' su felicidad No puedo soportarme, yo no puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Lo sabes tú, lo sabes yo, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas y a veces su caprichosa Nadie conoce el mundo entero Y el mundo, el alma, sus cosas son caprichosas Y el mundo, el alma, sus cosas son caprichosas Y el mundo, el alma, sus cosas son caprichosas Y el mundo, los que estamos son caprichosas Y la vida tiene sus cosas, la vida tiene sus cosas Quiero ser de ti, quiero seguir en tu rostro el fuego Perdóname, perdóname por ser como soy Perdóname, perdóname por ser como soy Porque te quiero tanto, porque me soy libre y resisto Porque no puedes estar sin ti, perdóname, perdóname por ser como soy Matos, perdóname, perdóname por ser como soy ¡Voy federal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito de felicidad Un zorrito de champán Contigo quiero gritar Para pensar y me dan Un poquito de felicidad La gente de la rocana Y feliz cumpleaños Y una noche más de amor Entre copas de licor Me entregas de tu querer Yo te di mi corazón Los besos y caricias que he gozado Los compromisos para que Continuemos Sabes que por ti yo estoy Murido La culpa de todo Fue si amor Me va a trucar Y eso Quiero el sabor de madrugada Para que me hagan recordar Que solo fue una comedia de amor Quiero el sabor de madrugada Para que me hagan recordar Que solo fue una comedia de amor De donde que te fuiste Que solo fue una comedia de amor Duro como una piedra Con esas promesas Venidas sin falsas Y yo no puedo control De todas mis lágrimas Y tanto me lo dejo Si eres mi vida Tengo que insistir No te olvidaré Sé que lloraré Aún lo sigo queriendo No te olvidaré Sé que lloraré Aún lo sigo queriendo No te olvidaré 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 Echagados Chalata 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 La Dubocá Desde 15 LIS No tengo p Warning Duro como esta piedra Por esas promesas Venidas sin falsas Gui-ui-ui Y yo no puedo control Mi cima de mi prata No te olvidaré, sé que lloraré Y aún contigo querido, no te olvidaré No te olvidaré, sé que lloraré Y aún contigo querido, no te olvidaré Y aún contigo querido, no te olvidaré Por amarte tengo que sufrir Porque realmente no lo pude ver Fui ciego de amor, mi alma te orí Te marcharé y te olvidaré Porque ya me quiero llorar No, la vida es así, siempre te amé Amor, no sabes qué hiciste Tan solo jugante con mi corazón Amor, quisiera que vuelva En mi corazón, por el maldito En mi corazón, por el maldito Terri Tocito, artístico, artístico Bueno, charapa La marina Ahí Para abrir Para abrir Vuelvanse todos Vuelvanse todos Vuelvanse todos Sa, sa Vuelvanse todos Sa, sa, sa La gente que está tomando Carapa La gente que chupa con su planta Levanta la chila La gente del rico Agustino Sombro tu perfume Queda en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Tu mal proceder Listo padecer Dejame ser Una herida cruel Malarse mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Malarse mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir 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 Marichín, Flavio, Alex, Martín, Trujelladito, Mariela Universal, 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 Mariela A la manquera, mentirosa, así eres tú Y hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar Se te sirve cuando gritarás, cuando le darás ¡Seguita! ¡Buena, viejo! ¡Mi moro que os sale! ¡Todo amor! ¡Seguita! ¡Cuando me harás! ¡Que mentirosa! ¿Con quién es tú? ¡No, no, no! ¡Cuando me harás! ¡Ah, que mentirosa! ¡Ay, ¿todo quién es tú? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Españera! ¡Vete a su burazo! ¡Ah! ¡A la manquera! ¡Que mentirosa! ¡Todo quién es tú, mi amor! ¡A la manquera! ¡La manquera! ¡Que mentirosa! ¡A la manquera! ¡Ahí, todo quién es tú! ¡Muy bien, loco! ¡China! ¡Losita! Ribera, Gato, Characa, Buenas Loco, Santi, Memo, Señor Dore, Maris, Blas, Manchey, Pimito, Sancho, Para, para Pelado, la gente, la gente de Pelado, Gato, Sancho, Pimito, Sancho, Mariela, Gana, Pellejo, Ybis, Davena, Pico, No, no. 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 No, no.